Verjas cerradas, autobuses escolares aparcados y colegios clausurados. Esa ha sido la imagen después de que más de 900 escuelas públicas cerraran en Los Ángeles debido a una amenaza creíble. Según explicó la policía angelina, se trata de una amenaza no especificada. Sin embargo, medios locales indicaron desde un primer momento, citando fuentes policiales, que se trata de una amenaza de bomba hecha a través de una llamada telefónica. Más de 640.000 estudiantes se vieron afectados por el cierre de las escuelas gestionadas por Los Ángeles Unified School District, el mayor sistema de escuelas públicas de California. Los alumnos que ya se encontraban en las escuelas en el momento en el que se dio la alarma fueron rápidamente enviados de vuelta a su casa hasta nuevo aviso. Según explicaron las autoridades, el objetivo es no correr ningún riesgo en un momento en el que, tras la matanza de San Bernardino, la alarma por posibles ataques terroristas es muy elevada. Gracias por ver el video.